Muy buenas tardes a todos queridos También queremos agradecer a todos aquellos que se han sumado al canal y que nos han hecho donativos porque saben que gracias a eso, gracias a sus aportes por Patreon o Paypal o Western Union, podemos seguir adelante. Hoy es un programón con Pablo Dávoli. ¿Por qué esta imagen? Esta imagen ninguno se parece ni a Pablo ni a mí. Monseñor Fulton Sheen, el obispo de la izquierda, y Bela Dodd, una antigua agente comunista ítalo-norteamericana que infiltró a 1.100 comunistas en los seminarios de Estados Unidos alrededor de la década de 1930. Vamos a la apertura del programa y ya estamos con Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Patricio? Buenas tardes. Trata de subir un poquito el micrófono, que yo te escucho bajito. Igual te voy a pedir a la gente que me confirme cómo te escucha. Veamos lo siguiente. La iglesia, si se quiere, podemos decir que está infiltrada desde la última cena, ¿no? Jugó a sicariote por 30 monedas, o porque creía que era lo mejor, o porque, viste, siempre está el que lo quiere corregir a Dios. Y dice, no, en realidad vos tendrías que haber hecho esto. Siempre me acuerdo de aquella frase que decía un poco en Sorna Perón, decía, cada uno se tiene que hacer responsable, porque si Dios se bajara todos los días a arreglar nuestros problemas, un día terminaríamos perdiendo el respeto. Y no faltaría el tonto que lo quisiera sustituir. Bueno, entonces, desde Jugó a sicariote la iglesia ha sido infiltrada. Ahora, evidentemente ha tenido épocas con mucha mayor infiltración. Hay congregaciones que son muy discutidas desde su origen. Hay gente que discute a los jesuitas de su origen. Pero ya vemos que a mediados del siglo XIX las logias deciden infiltrar a la iglesia y se meten ya en los seminarios porque decían, bueno, no había alcanzado con Lutero, no había alcanzado con el Sisma Oriente, había que hacer otra cosa y había que meterse dentro de la iglesia. Cuando asume el cardeal Sarto, con el nombre de Pío X, él es elegido en lugar del cardeal Rampola, que según el emperador austrohúngaro, era un infiltrado de la masonería. Entonces, como tenía derecho de veto, el cardeal de Cracovia, que representaba los intereses del emperador austrohúngaro, veta la elección de Rampola. Sobre Rampola hubo discusiones y sí o si no, pero la cuestión es que los papas que siguieron a Pío X, el caso de Benito XV, eran un poco más de la línea de Rampola, eran un poco más liberales. Y eso llevó luego a una degradación de la iglesia, como hemos terminado ahora con el Concilio Vaticano. Ahora, además de eso, vemos profecías, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, la Virgen de la Salet, que se le aparece a los niños en Francia, a mediados del siglo XIX, y advierte, dice, que la iglesia, los sacerdotes, pecarán muchísimo. Habla de Cuega de Inmundicias, incluso dice algo muy fuerte la Virgen de la Salet. Dice, Roma perderá la fe y será sede del anticristo. Fíjate que es, caramba, es fuerte decir eso, ¿no es cierto? Y sin embargo lo dijo. Y luego de las apariciones de la Salet, tenemos numerosas apariciones. Hay una en Esquioga, en España, donde también la Virgen, acá tenemos algunas imágenes de la Salet. Esos son los chicos de la Salet. Melania es la jovencita de la Salet. Dice que la ven llorar a la Virgen. Tenemos la imagen de Fátima. Fátima habla de Rusia, que Rusia esparcirá los pecados por el mundo. Ellos ni siquiera sabían que era Rusia, que era un país. Pensaban, dice, y debe ser una señora muy mala. Pero también tenemos la Virgen de Esquioga, que por el año 1931, en plena Segunda República, advierte que en cinco años más va a haber una guerra civil. Y dicho hecho, se produce una guerra civil en España. Entonces, y lo más notorio es lo de Garabandal. Ya que, por supuesto, hay algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de éxtasis donde se ven, o la comunión, donde el ángel le habría llevado a la comunión. Acá están las imágenes también de la niña evidente. Lo concreto, lo que siempre se ha, lo que sí sabemos a partir de la confesión de Pela Dodd, es que hubo una infiltración comunista en el Vaticano a mediados de los años 30, ¿no? 1930, ¿puede ser? Mira, Patricio, aparentemente la operación, porque en definitiva se trató de una operación de gran escala y de largo aliento, abarcó los años 30 principalmente, que es cuando se inicia, pero también los años 40. Vale decir que, digamos, abarcó prácticamente 20 años y se la conoció con el nombre de Operación Mano Extendida. Esto de acuerdo, no solo con las revelaciones de Bela Dodd, sino también, digamos, conforme a los archivos soviéticos que fueron desclasificados con posterioridad a la implosión de la Unión Soviética. Hay un autor, un autor, mira, yo acá tengo un artículo que escribí hace varios años atrás, que se llama Caballo de Troya Rojo, que le dediqué a este tema, lo tengo aquí a modo de machete, de apunte, porque, bueno, para no, bueno, para no errar en la precisión que requieren ciertos datos. Hay un autor... Mostrarnos la tapa, a ver si la conseguimos en Google. No, no, es un artículo que se llama Caballo de Troya Rojo, que está en mi página web, que es Pablo Davoli, perdón, pablodavoli.com.ar, ahí se puede descargar en forma gratuita. Y ahí, en ese artículo, entre otros, amén de hablar de la doctora Dot, de María Asunta Isabella Villono, porque era de origen italiano, como bien señalaste vos, emigra a los Estados Unidos de pequeña, había nacido en 1904, fallece en 1969, bueno, se la conoce como Bella Dot por Isabella, Bella. Pero hay otro autor, Herbert Romerstein, Herbert Romerstein, que escribe un libro de Venona Secrets, en donde él compulsa los archivos desclasificados de la ex Unión Soviética y corrobora la existencia de esta operación mano extendida que habría abarcado los años... Bueno, mejor dicho, que abarcó, en efecto, los años 30 y 40. Una precisión importante, Pato, es la siguiente. Nosotros hemos, por lo menos en Argentina, por lo menos yo, y bueno, me imagino que será también tu caso, pero todas estas revelaciones de Bella Dot, en gran medida, se han hecho conocidas a partir de, en primer lugar, a partir de su propio libro, School of Darkness, Escuela de Tinieblas o Escuela de Oscuridad. Es un libro que ella escribe una vez que se va del Partido Comunista estadounidense y escribe este libro en 1954, mejor dicho, lo publica en 1954. Esa es una primera fuente, el propio libro de Bella Dot, de su propia autoría. La segunda fuente es todo su testimonio, su testimonio de primera mano, su testimonio experto en la Comisión de Investigación de Actividades antiestadounidenses o antiamericanas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en los años 50. Muy conocida también, el Comité de Investigación, el Comité de Investigación de los representantes, es decir, de los diputados estadounidenses en los años 50, donde ella hace también estas revelaciones. ¿Es la aparición del senador McCarthy, puede ser? Claro, claro. Es la época del macartismo y, de hecho, es un comité donde McCarthy, en definitiva, también desde el Senado, desde la Cámara de Representantes, va a replicar estas investigaciones. Es la etapa del macartismo y recordemos que McCarthy tenía como secretario, como adlater de él, aún muy joven, Richard Nixon, que después va a ser presidente, y un malogrado presidente de Estados Unidos que tiene que renunciar. Pero bueno, para no desviarnos, una tercera fuente son las revelaciones que en privado, y después ella comenta, le hace velado a una persona muy importante que es Alicia von Hildebrandt, nada menos que la teóloga, pero esposa del famoso teólogo Dietrich von Hildebrandt, que es aquel hombre que habló con Pablo VI también del problema de la infiltración y de las herejías en la Iglesia Católica en los años 60, concretamente en el año 65. Von Hildebrandt, al no encontrar eco, hace todo un informe. Después Pablo VI le va a terminar diciendo al sobrino de von Hildebrandt, que era embajador de Alemania ante la Santa Sede, y le va a terminar diciendo que era un informe muy duro. Pero bueno, ahí tenemos otra línea, ¿no? O sea, de la voz... Que es una respuesta muy sospechosa de Pablo VI. Sí, hay un libro de von Hildebrandt que yo quiero traer a colación, este no lo menciono en mi artículo, mi artículo tiene unas 20 páginas, es un estudio resumido. Von Hildebrandt hace un estudio muy bueno de todos estos cambios doctrinarios que muchas veces rayaban la herejía, o habilitaban interpretaciones abiertamente heréticas en su ambigüedad, en el libro El caballo de Troya en la ciudad de Dios. El caballo de Troya en la ciudad de Dios. Bueno, y la mujer de von Hildebrandt, también teóloga, también teóloga, una mujer que aparte vivió hasta hace relativamente poco, a principios del 2000 seguían publicando libros, ella conoció a Beladot y de ahí viene algo que hablamos en privado, Patricio. Es von Hildebrandt quien dice que Beladot le comentó que había por lo menos cuatro cardenales comunistas en el Vaticano. También va a ser von Hildebrandt la que explicando todo esto diga, mire, lo mismo que dijiste vos, Pato. A ver, infiltración en la iglesia ha habido desde Judas Iscariote en adelante, traidores ha habido desde Judas Iscariote en adelante. Y también, y esto se refería más que nada a los estadounidenses, a los católicos estadounidenses, que era donde ella vivía, también dice la ingenuidad de los otros apóstoles, muchas veces se ve reflejada en la ingenuidad, frente a este tipo de maniobras y de traiciones, de los católicos contemporáneos. Bueno, y finalmente hay una cuarta fuente, que es Willard Kleon-Skousen, más conocido como W. Kleon-Skousen, abogado, investigador del FBI de los Estados Unidos durante más de 15 años, del 35 al 51, si no mal recuerdo. Un hombre formado en la Universidad George Washington, un hombre que dirigió la revista, una revista policial famosa en los Estados Unidos, que se llamó Law and Order, o sea, Ley y Orden, docente de la Universidad de Brigham Young. O sea, estamos hablando de una persona muy preparada. Skousen escribe dos libros, y tengo entendido que él no era católico, tengo entendido que era una persona religiosa, pero que era mormón, tengo entendido eso. Skousen escribe dos libros. Un primer libro, en 1958, que se llamó The Naked Communist, que es el comunista desnudo, ese libro lo escribe en 1958, y un segundo libro, escribe Skousen, en 1970, que es The Naked Capitalist, el capitalista desnudo. Hay una buena reseña de esos dos libros en castellano, en un libro de otro autor norteamericano contemporáneo, Alan B. Jones, que aquí en Argentina publicó la editorial Segunda Independencia, que creo que es de Santiago Roque Alonso, que se llama ¿Cómo funciona realmente el mundo? Y en ese libro hay dos muy buenas reseñas de estas dos obras. La segunda de ellas, la de 1970, The Naked Capitalist, es una suerte de respuesta crítica a lo que había revelado, en tono elogioso, Carol Quigley, el mentor de Bill Clinton, entre otras cosas, en el libro Tragedia y Esperanza, publicado en el año 66, que es un libro revelador, todavía al día de hoy es revelador. Entonces, son varias las fuentes por las cuales podemos hablar de lo que Bella Dodd dijo. Si yo tuviera que resumir cuáles son sus revelaciones más importantes, una es la que decís vos, la que dijiste vos y con la que presentaste este programa y por la que creo que me invitaste a este programa, que es decir, bueno, que hubo una operación denominada, según se supo después, mano extendida, de infiltración deliberada de la Iglesia Católica, que aparentemente es una operación que reclutó a 1.100, 1.200, de acuerdo con el testimonio de Dodd, 1.100, 1.200 comunistas, agentes comunistas, que se infiltraron en seminarios y que finalmente llegaron a ser ordenados sacerdotes, desde luego que son impostores. Ahora, ¿qué pasa? El tema es el siguiente, que para cuando Bella Dodd decide revelar todo esto, en los años 50, muchos de ellos no solo eran sacerdotes, sino que además ocupaban cargos de alta jerarquía dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica, y fundamentalmente en la Iglesia Católica estadounidense. Esto es muy importante, ¿por qué? En otro texto que escribí, que también es un trabajo de unas 20 y pico de páginas, que se llama The American Proposition, y con el programa La Brújula que hicimos, que hacemos con Lucas Carena, le hemos dedicado una edición del programa a The American Proposition, hay todo un desembarco de lo que se conoce como americanismo, que va mucho más allá de este tema, digamos, que tiene que ver con la herejía americanista, en definitiva, que es de fines del siglo XIX, que fue condenada por León XIII, por San Pío X, hay todo un desembarco del clero, del americanismo, y de la influencia del clero norteamericano en Roma, y de ahí hay un efecto expansivo. Entonces, si bien la operación... Hay una buena influencia y una mala, está por un lado el canal Spellman y Mons. Fulton Sheen, que hacen grandes aportes a la Iglesia, y hay un crecimiento muy grande, en los años 50 llegaba a haber 700.000 conversiones anuales al catolicismo. Además, el padre Cowling a principios de siglo, pero ya luego alente Pío XII, no quería hablar del padre Cowling, medio como que, viste, Pío XII se llevaba muy bien con... con toda la línea ya norteamericana, incluso de Roosevelt y toda esa gente, ¿no es cierto? Y curiosamente con sectores bastante poco católicos, pero bueno, ese es otro detalle, tendrá que ver con la situación que a veces la Iglesia tiene que a veces elegir el bando ganador para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Ese es uno, bueno, esa es la tesis que en algún artículo ha expresado o ha puesto de manifiesto a Alberto Vuela, que en definitiva, en el contexto que se generó del 45 en adelante, el anterior no era un contexto fácil, sin ningún lugar a dudas, pero que en el contexto del 45 en adelante, ciertamente que, digamos, sí, la Iglesia Católica entra, digamos, como, digamos, sí, entra en una enorme desventaja, en una posición, digamos, de desventaja y, sí, de recibir hostigamientos, ¿no? No, de hecho le dicen en el 45 cuando termina la guerra, a Pío XII van a ir... Un contexto favorable al catolicismo. El anterior... Sí, pero hubo... Pero escucháme, Pablo, hubo gente con mucho poder que lo fue a ver a Pablo, a Pío XII, y le dijo, la guerra la ganamos nosotros, ni Inglaterra, ni la Unión Soviética, nosotros, determinada gente. Y más le vale a la Iglesia que se adapte a esto, porque si no va a ser destruida, ¿no? Y después ya vimos cómo la Iglesia empezó a ceder en todas sus posiciones doctrinarias, ¿no? The American Proposition, de hecho, como nombre, es un nombre de una operación de la SIGA, ¿no? Que también reclutó a grandes medios de comunicación como el grupo Time Life, o sea, estamos hablando de una operación de gran escala, no es simplemente una cuestión doctrinaria de algún sacerdote con alguna idea teológica herética o alguna posición doctrinaria herética. Fue algo que reclutó una serie de recursos, pero que lo traemos a colación porque consideramos que hay una más que probable conexión entre esta operación mano extendida más la operación The American Proposition que es posterior. Y acá viene el segundo aporte de Dott, que es un aporte que han hecho muchos otros. Ella, en definitiva, viene desde su lugar a confirmarlo. Ella milita en el Partido Comunista desde finales de los años 20. Ojo que Dott es una persona particularmente inteligente, viniendo de una posición humilde, inmigrante estadounidense de origen italiano, inmigrante, se recibe de abogada, pero además comienza a dar clases en el Hunter College, donde mucho después va a dar clases Alicia von Hildebrandt. Pero además, Dott es miembro del Colegio de Abogados de la asociación, el bar de abogados de Nueva York, no solo queda, digamos, en la cúpula del Partido Comunista estadounidense, que era un partido político clandestino, sino que además Dott termina presidiendo el sindicato docente de Nueva York. O sea, era una persona muy activa, muy inteligente. Y ella, en su adolescencia, en realidad, en sus años mozos, en su juventud, era católica de formación, abraza el agnosticismo, finalmente abraza el marxismo, el ateísmo marxista, y va a volver al redil católico con la ayuda de Fulton Jean, que vos hiciste muy bien en mencionarlo, recién en el 51. Pero la segunda revelación que va a ser no es solamente de esta operación mano extendida, ella va a ser una segunda revelación hablando de una mega conspiración. Yo diría de un caballo de Troya dentro de otro caballo de Troya. ¿Por qué? Porque ella le cuenta a Skousen, que en mano escribe primero The Naked Communist y después The Naked Capitalist, ella le cuenta a Skousen lo siguiente, dice, mire, dice, yo empecé a sospechar, yo era una comunista convencida, dice, pero empecé a sospechar cuando advertí que al haber dificultades para la cúpula en Moscú, para darnos instrucciones sobre cómo proceder, nos decían que nos dirigiéramos al Waldorf Astoria y había tres personas que se hacían presentes y que nos daban determinadas instrucciones supuestamente provisorias. Y ella comienza a notar dos cosas, en primer lugar que estas tres personas no eran comunistas, tampoco eran obreros, cosa que suele suceder, pero que haya comunistas que no son obreros y obreros que no son comunistas, eso de hecho no debería sorprender a nadie, sino que además, y acá está el dato llamativo, digamos, el dato de color o que llama la atención, que eran grandes magnates, eran grandes capitalistas y dentro del mundo capitalista grandes magnates, o sea, hombres súper ricos, pero además, lo que ella advertía es que lo que estas personas decían supuestamente con carácter supletorio, con carácter excepcional, provisional, Moscú no cumplía rajatabla, con lo cual ella empieza a advertir que además se toman decisiones que no benefician al movimiento obrero o a las luchas obreras de aquella época, entonces ella empieza a ver que la cúpula del Partido Comunista estadounidense y esta gente que manejaba al Partido Comunista estadounidense no parecía estar demasiado consustanciado o comprometido con aquello que declamaba que supuestamente era en favor de los obreros estadounidenses. Esto le genera rispideces dentro del partido, la expulsan del partido al final de los años hacia fines de la década del 40 y es ahí donde ella hace su cambio y vuelve al redil católico con la ayuda de Fulton Jean entre 1951 y 1952. Lo voy a leer textualmente. Dodd había concluido y esto lo publica Skousen entrevistándole a ella que la conspiración comunista es solo una rama de una conspiración mucho mayor. Esto es interesante porque Skousen lo da a conocer en el 58, son palabras de Bela Dodd reproducidas por él, pero si vos te pones a pensar en la época, de esto se habló abiertamente, tenés el discurso del 27 de abril del 61 ante la Asociación de Editores de Prensa en Nueva York, también en el Waldorf Astoria del entonces presidente Kennedy, donde, a ver, es un discurso que es cierto que ha sido editado y parece mucho más conspirativo de lo que en rigor de verdad es y esto hay que aclararlo. Es cierto que se refiere ante todo a la Unión Soviética y al contexto de Guerra Fría, eso es cierto, pero no menos cierto es si uno compulsa el discurso completo que él habla, Kennedy habla abiertamente de una conspiración de envergadura mundial que ha reclutado que ha reclutado agentes y que implementa tácticas y maniobras y se mueve en el orden en los órdenes más variados. El diplomático, operaciones de prensa, de inteligencia, militares, etcétera. O sea, una suerte y habla, lo dice textualmente, de conspiración que él describe de gran escala, no solo en lo geográfico, sino en cuanto a la sofisticación de los recursos, los medios y las técnicas implementadas. Lo quiero traer a colación porque me parece que hace también a la descripción de un contexto en el que de otra manera nos cuesta situarnos. Volviendo a las palabras de Dott, ella habla en definitiva y esto lo trae a colación Skousen, sigo con las citas que hace él, de un misterioso super liderazgo. Es más, voy a leer textualmente, dice Skousen, la doctora Dott contó que en varias ocasiones cuando se trataban asuntos vitales que requerían respuesta urgente, el Partido Comunista de Estados Unidos tenía dificultades para recibir instrucciones de Moscú. Entonces, ahí cuenta que se le había dicho que tenía que, en caso de emergencia, recurrir al edificio Waldorf Tower, en realidad el Waldorf Astoria, con cualquiera de las tres personas designadas. La doctora Dott se percató de que siempre que el partido obtenía instrucciones de alguno de estos tres hombres, estas personas eran indefectiblemente ratificadas por Moscú, estas decisiones. Le extrañaba sobremanera el hecho de que ninguno de estos tres contactos fuera ruso, tampoco eran comunistas, en realidad los tres eran capitalistas norteamericanos con grandes fortunas. A ver, Pato, vos lo conocés bien el tema. Las relaciones subterráneas, manantropo, entre fuerzas del megacapitalismo o del supracapitalismo, porque termina siendo algo que va más allá, con las fuerzas del movimiento revolucionario de inspiración marxista, comunista, como se le quiera llamar, hay mil autores que vienen desde hace tiempo denunciándolas y analizándolas. Yo acá, una reseña, podemos citar a Anthony Saton, son todos autores muy distintos de entreseñales. Anthony Saton en Wall Street y los bolcheviques, libro que está en la nueva editorial virtual de Dennis Marto, se puede descargar en forma gratuita. Podemos citar a La alta finanza y el bolchevismo de Harry Coston, podemos citar Nadie se atreve a llamarle conspiración de Gary Allen y Larry Abraham. También han hecho referencias a esta cuestión Douglas Reed, Salvador Borrego, Maurice Piné en su famoso complot contra la iglesia, Ivor Benson, Sergio Morales en el mito del siglo XX, Walter Graciano, escritor argentino en su momento periodista estrella de ámbito financiero, nadie vio Matrix, o sea, son autores muy distintos. Y en forma novelada Hugo Buast. También. Que en algunas novelas del 1940 él predice la Argentina actual, un país gobernado con una viuda, con un papa argentino que tiene las características de Bergoglio, ¿cierto? Con una juventud afeminada, con una serie de cosas, con un avance de los intereses ingleses. Y Castellani habla de un papa que tiene características, sí, que tiene el actual pontífice. Escúchame, esto sirve también para aclarar algo. La gente está analizando, por ejemplo, el conflicto mundial actual con reglas de la Guerra Fría. Y intentamos que, como dijo Adrián Salgucci, se probó para dominar al hombre, o el policía en la esquina o el televisor en el living de la casa. Se descubrió que el living es más barato, menos complicado y la gente se lo cree más. Es más eficiente. La gente es tragacionista. ¿Viste cuando te hablan del negacionismo? No, acá hay tragacionismo, la gente se traga todo lo que le dicen en la televisión. Entonces, se probó un modelo de dominio que fracasó. Es decir, la Unión Soviética se sostenía sobre 20.000 lanzadores balísticos intercontinentales, 34.000 tanques, pero eso económicamente en algún momento no hacía más que retrasar todo. Entonces, se pasó a un modelo de concentración de capital. En vez de concentración de capital en el Estado, concentración de capital en pocas manos. Entonces, hoy yo creo que Vanguard o BlackRock tienen más poder que muchos países y tienen hasta ejércitos privados. Entonces, ese modelo ha demostrado que funciona mejor. Por lo tanto, hoy en el nuevo comunismo ya no es que sos un ciudadano ruso que no podés publicar el diario Pravda, ¿no es cierto? o la agencia TAS, sino que te cancelan un programa en las redes sociales. Lamentablemente, hasta el mismo Bergoglio dijo, le pidió a las redes sociales que censurasen un montón de opiniones que vayan en contra de la agenda que se está mostrando, ¿no? Pero vos dijiste algo, por eso, hoy el comunismo está manejado por el gran capital. La otra época también estuvo financiado por el gran capital, pero hoy está manejado. asunto de la alta finanza porque es cierto el gran capital, pero no es que el industrial no haya tenido nada que ver, pero fundamentalmente ha sido el gran capital financiero, lo que uno, digamos, puede señalar o denominar alta finanza. Tal vez un sector, pero lo cierto es que ese sector es predominante. Porque, de hecho, perdóname, hubo industriales que se han quejado del poder de la alta finanza. Dicen, nosotros somos los que producimos riqueza y hay alta finanza, que hoy es más rica la alta finanza que la producción concreta, ahí viene. Pero vos dijiste que el discurso de Kennedy fue un discurso editado. ¿Por qué decís que fue editado? No, no, la versión que suele circular en redes de ese discurso de Kennedy del año 61 está editada en el sentido de que está recortada y, por lo tanto, está focalizada o solamente toma los extractos en donde se habla de esta conspiración internacional. Entonces, digamos, queda, se produce una cierta descontextualización, pero lo cierto es que sí habla de esa conspiración. Esto lo digo porque, bueno, en aras de la mayor objetividad posible. O sea, es un discurso situado, contextualizado en el mundo de la Guerra Fría, es un discurso en donde se hace referencia explícita al peligro soviético y a los peligros que entrañaba el contexto de la Guerra Fría, pero también es verdad que es un discurso en donde se habla de una conspiración, de una conspiración que por su complejidad, por su sofisticación y por su envergadura, ciertamente que va mucho más allá o que no se amolda, no es encajable en el esquemita mundo libre y mundo comunista de la Guerra Fría, en los esquemitas de superficie de la Guerra Fría. Y ahí permitime que haga un, digamos, haga una acotación que creo que es importante. Ciertamente que hubo una rivalidad entre las fuerzas del comunismo y las fuerzas del capitalismo liberal. Pero también hay que hacer la siguiente salvedad. En primer lugar, desde el punto de vista ideológico-doctrinario, lo cierto es que son sistemas ideológicos que comparten premisas comunes, que comparten raíces desde el punto de vista ideológico-doctrinario. O sea, y esas raíces básicamente están aportadas o están, sí, o provienen del racionalismo y de la ilustración. Eso en primer lugar. Por eso cuando aparece, esto lo explica muy bien también Perón en el libro La Hora de los Pueblos de fines de la década del 60, en donde en definitiva dice, por eso cuando aparece un tercero en discordia no dudan en aliarse entre sí porque descubren o recuerdan o ponen en valor, por así decir, que son muchas más las semejanzas que tienen entre sí que aquellas cosas que en efecto las diferencian, que diferencian los dos sistemas. Eso en primer lugar. Pero desde el punto de vista político práctico de la política como hecho, como actividad humana, lo cierto es que en definitiva ha habido vasos comunicantes, canales subterráneos y vasos comunicantes. Por eso cité esta pequeña plesia de autores para decir, ojo que esto que dice Beladot no solo lo dijo Beladot, está estudiado, está dicho en distintos momentos, incluso todavía hoy, por autores, por actores y actores políticos, por militantes políticos y por pensadores e investigadores muy diferentes entre sí desde el punto de vista de la nacionalidad, de la ideología, etcétera. O sea... Bueno, perdóname Pablo, hay dos ejemplos interesantes. La absurda alianza entre la Unión Soviética y la corona británica y Washington contra las naciones de Europa Central. ¿Cómo se pueden unir? Bueno, ahí justamente son los terceros en discordia, como en su momento fueron los imperios, en definitiva el tercero en discordia genéricamente hablando eran los imperios que tenían todavía más allá del juicio de valor que podemos hacer al respecto, pero que tenían todavía un contenido sacro o un cierto sentido sacro del poder político, que eso es lo que se dirime en la Primera Guerra Mundial. O sea... Sí, bueno, acá hay una cosa absurda que pocos saben. La Royal Navy, la Marina Británica, apoyó al golpe contra Perón y entre los golpistas contra Perón estaba el Partido Comunista. Por supuesto, bueno, pero justamente en la Unión Democrática se juntaban y el peronismo en el caso argentino hablamos del peronismo, estamos hablando de los años 40, 50, bueno, la Unión Democrática es finalmente en los años 50 estamos hablando justamente del peronismo aparecía como el tercero en discordia, que de hecho no en vano por esta y por muchas otras razones de tanto o más peso se presentaba muy consciente de sí y del lugar que ocupaba como tercera posición, que no solo es una tercera posición en materia de política internacional, sino que en materia de política internacional es una tercera posición que expresa un tercer posicionamiento, un tercer posicionamiento en otro lugar que no es ni derecha ni izquierda en lo ideológico doctrinario, por supuesto. De hecho, yo soy de la idea de que hay varias terceras posiciones si se me permite la expresión. Sí, sí. Que no son ni de derecha ni de izquierda porque no son ni liberales o no tienen ni base liberal ni tienen base marxista y en general tampoco comparten la raíz racionalista ilustrada del liberalismo y del marxismo más allá de la pelea entre ellos dos. No deja de ser una interna de la modernidad. El tercer punto que hay que destacar es que hoy ya el capitalismo tiene una evolución en donde va más allá del liberalismo. Esto también hay que entenderlo me parece ese es el tercer punto. El primer punto es en lo ideológico marxismo y liberalismo más allá de sus diferencias y oposiciones comparten raíces ideológicas premisas ideológicas comunes. Segundo punto en la política práctica ha habido vasos comunicantes y canales subterráneos al respecto muy interesante lo que dijo un ministro de finanzas en el año 95 del Japón Sakakibara que decía en definitiva son dos modelos que se echaron a andar son dos modelos de globalización o de mundialización que se echaron a andar a ver cuál andaba mejor e incluso se descubrió que en esa oposición eran mutuamente funcionales ¿por qué? porque permitían eliminar terceros en discordia en definitiva permitían hacer una suerte de maniobra de pinzas que es lo que le ha pasado tantas veces a los nacionalismos en los países árabes en Hispanoamérica que se tienen que correr a la derecha o a la izquierda porque se ven o penetrados o atraídos por cualquiera de estos dos polos y en ese contexto entonces para alejarte de uno que de pronto es el que te causa más escosor o el que se te presenta como tu peor enemigo te empezás a acercar al otro y al acercarte al otro entras en ese juego de una dicotomía en donde si bien hay dos opuestos hay una funcionalidad en definitiva para una instancia que va más allá hay una funcionalidad en el resultado por eso digo que funciona o como maniobra de pinzas para aplastar o como una suerte de maniobra tentacular para correrte a un lado o correrte al otro o abrirte partirte partirte al medio es decir se te infiltra se te arma un sector de derecha un sector de izquierda y aquel movimiento político que tenía una cierta unidad una cierta lógica doctrinaria una cierta unidad en la concepción y la acción se parte se parte en dos y aparecen las alas pero incluso hoy en día hay mucha gente que lo habla con mucha naturalidad de la iglesia la iglesia no tiene que tener ni derecha ni izquierda y sin embargo vos escuchás en el discurso académico periodista periodístico muchas veces hasta eclesiástico escuchás discursos que en el seno de la iglesia introducen esta dicotomía el tercer punto yo dije el ideológico doctrinario el político fáctico histórico con los vasos comunicantes la maniobra de pinzas etc el tercer punto que yo acá en esta improvisación que uno hace y con las disculpas del caso a todo el público el capitalismo tiene una dinámica propia estimados amigos así como en los hechos los países comunistas en definitiva implementaron un capitalismo de estado el capitalismo en este sentido muestra una gran capacidad para reconvertirse cosa que una vez lo hablé con un profesor de aquí de la ciudad de Rosario el doctor de filosofía del derecho el doctor Miguel Ángel Cidro Caldani que él me hablaba justamente de esta capacidad que tiene el capitalismo para reconvertirse para remodelarse para readaptarse capitalismo en esta instancia hace rato que no es liberal el capitalismo nace liberal pero en gran medida ya no lo es más allá de las experiencias que en lo a los efectos prácticos eran de capitalismo de estado por ejemplo en la Unión Soviética más allá de esas experiencias definitiva el capitalismo hoy en día por eso hay autores como hoy es totalitario podemos decir hoy es totalitario claro o hace negocios con China con un régimen digamos que en su momento era marxista al modo chino pero era digamos dando lugar a lo que se conoció como maoísmo y hoy tal vez o sea tiene esa base en su génesis pero en definitiva no deja de ser un régimen totalitario una sociedad de vigilancia y control con medios aparte digitales y da lugar a lo que se llama capitalismo de control sin embargo agentes del mega capitalismo grandes agentes del capitalismo hacen negocios con el partido comunista china que en definitiva es el que controla y el que gestiona todos esos recursos que posee China como si fuera un país comunista es una mega empresa manejada por un partido que vendría a ser el directorio de la empresa eso lo dice Sampaio en el año 42 perdóname Pablo quiero responderle a Neo que dice me parece que intentar quitarle credibilidad a JFK no está justificado no Pablo no intentó quitarle credibilidad no para nada no no lo aclaro porque si se interpretó mal viene bien la aclaración que hace este amigo este amigo que nos está siguiendo que se está tomando el tiempo de escucharnos no no querido amigo no le quise quitar credibilidad no al contrario ¿por qué hice esta aclaración? primero en honor a la verdad pero en segundo lugar por lo siguiente porque muchas veces al revés se le ha quitado crédito a lo que este discurso dice sobre una conspiración de escala global o de escala mundial planetaria justamente acusando a quienes han recortado el video de haberlo hecho de manera maniada y de esa manera lo que se intenta es quitarle crédito a quienes dicen che Kennedy denunció una conspiración de envergadura global yo justamente para evitar esa desacreditación justamente hice esta aclaración a ver es cierto que muchas veces se ha presentado el video de manera mutilada no es culpa de Kennedy eso es culpa del que lo recortó pero eso no significa que Kennedy no haya en efecto hablado de una conspiración que como él la describe va más allá de la unión soviética y del comunismo sí sé que no 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 al revés fue para poner en valor las palabras de Kennedy no 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 quise perdón si por ahí en la improvisación un hombre que reivindicaba además el pasado español de Estados Unidos ¿no? ¿te acuerdas que él decía los norteamericanos somos no somos somos ignorantes de nuestra historia hay que reivindicar ese pasado español que es muy importante que es una parte fundacional de los Estados Unidos de hecho dos terceras partes de lo que hoy es Estados Unidos fue parte de España sí tal cual sí tal cual de hecho un dato interesante es que en realidad una figura emblemática de los Estados Unidos con la que aparte Hollywood ha lucrado han hecho política exterior con esta imagen el cowboy en realidad y uno cree que el vaquero en definitiva sería como una versión mexicana posterior copiada del cowboy y es exactamente al revés el cowboy es la versión anglosajona del vaquero hispano-criollo y más específicamente mexicano sí pero bueno muchos elementos del mundo de Andalucía ¿no es cierto? sí eso tiene que ver escúchame ¿cómo fue la sí decí veamos entre esos curas y obispos luego fueron al concilio Vaticano II hicieron un verdadero desastre pero además se olvidaron de sus propios mártires ¿no? pero acá te pongo una foto a la derecha vemos un montón de elementos religiosos destruidos por la república y a la izquierda un grupo republicano que se ponían sotanas para burlarse después de haber asesinado mutilado o torturado algún sacerdote algún obispo o alguna monja ¿no es cierto? que a cambio de que le decían si escupís un crucifijo no te matamos obviamente se negaban a escupir lo mataban igual y creo que hubo uno solo que bueno escupo y lo mataron igual por cobarde ¿no es cierto? ahora esta infiltración se ve ya en el absurdo lo vemos acá Evo Morales que se inventó el crucifijo con la hoy el martillo bueno menos mal que ahí Bergoglio le puso mala cara pero luego Bergoglio no tuvo problema en encontrarse con Fidel Castro y no hubo así un gran pedido para que el catolicismo en Cuba tenga cierta libertad por el contrario los que son animados son los curas comunistas ¿no? como acá lo tenés a Ernesto Cardenal si yo creo que a veces este si falta falta firmeza me parece a mí para denunciar ciertas realidades y para hablar con claridad aparte hablar con la claridad y con la tranquilidad de conciencia de quien habla digamos desde la buena intención y sabiendo que en definitiva cumple con con la misión que tiene encomendada entonces esto ha pasado muchas veces a ver no sé creo que lo hablábamos contigo en privado muchas veces pasa hay confusiones que desde hace años no es no es reciente lamentablemente no es no es un fenómeno acotable a los últimos años desde hace no 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 o sea esto también hay que aclararlo desde hace décadas hay ciertas confusiones conceptuales en el menos malo de los casos porque después están los casos de bueno de la mala fe pero en el menos malo de los casos donde hay buena fe pero hay confusiones conceptuales que son que son groseras e incluso hay una cierta cerrazón como para por lo menos sentarse a hablar y decir che estaré confundido pedir opinión o escuchar al que piensa distinto sin estigmatizarlo sin cancelarlo correcto o sin mandarlo a freír churros por así decir como decimos en Argentina o sea a ver verdad y caridad la verdad se dice por caridad y con caridad pero se dice la verdad sí o sea no es negociable la verdad por la caridad esto es introducir es introducir antinomias que como tales son artificiales y que provienen o de una grave confusión en el terreno conceptual o a veces de la mala fe de alguien que favorece esa confusión una cosa es que yo adapte mi manera de comunicar al receptor a nuestros queridos espectadores que en realidad son tus espectadores son de tu canal y que yo bueno trate de que se me entienda lo que quiero decir lo que quiero transmitir con honestidad intelectual pero que haga un esfuerzo en el sentido de digamos de diseñar mi mensaje de manera tal que ese objetivo que es comunicar una idea una opinión un dato se cumpla y otra cosa muy distinta es que en el afán de hacerme entender o de hacerme escuchar termine diciendo algo que no era mi mensaje o termine tergiversando el mensaje máxime cuando el mensaje no es mío correcto si estamos hablando del mensaje si supo que pasó con esos mil cien seminaristas no la doctora mira concretamente la doctora lo que dijo la doctora lo que dijo es que cuando declara cuando habla con scousen cuando declara en el comité de investigaciones antinorteamericanas dice mire lo que sí sé es que muchos ya ocupan cargos de máxima responsabilidad y de muchos otros ella les había perdido pisada completamente una cosa importante por eso te dije como mínimo había cuatro cardenales comunistas eso se lo dijo dot a alice alicia de los que ella conocía claro por eso por eso dijo como mínimo y que ella conoció en roma tal cual tal cual pero además como yo te decía yo haciendo una suerte de asociación que creo que es razonable sostener al menos como una hipótesis no solo plausible sino como la más probable conociendo que después existió The American Proposition ya con la CIA involucrada con Henry Luce y el grupo mediático el grupo privado empresarial mediático Time Life ya sabemos que ahí bueno seguramente tuvo un efecto expansivo mucho mayor y de hecho hay una autora hay una autora que es la ex directora de Catholic Net que es muy conocida Lucrecia Arrego de Planas y si me permitís y con la dispensa y la disculpa de tu público voy a leer para no digamos no cometer ningún furcio ninguna imprecisión lo que dice Lucrecia Arrego de Planas en definitiva es que cito los sacerdotes obreros en Francia las comunidades de base fíjate que ya habla de Francia las comunidades de base la llamada teología de la liberación que tuvo una difusión muy grande en los países de Iberoamérica la teología indigenista volvemos a Iberoamérica y muchos otros movimientos que disfrazados de justicia social y modernismo pretendían únicamente horizontalizar la fe hacerla inmanente y no trascendente sacar que es malograr la fe eso no sacar a Dios de la vida de la iglesia y reventarla así desde adentro para poder adueñarse de la mente del pueblo de acuerdo con la estrategia de Gramsci y acá aparece un dato que yo debí haber mencionado antes y bueno en el flagor de la charla no mencioné que en definitiva fíjate que en los años 30 Gramsci va a morir en abril del 37 si muere en el 37 no recuerdo si abril o junio creo que abril sale de la cárcel por una conmutación de pena de Mussolini Gramsci es el que plantea en definitiva que el verdadero enemigo es la iglesia católica más específicamente el catolicismo como sistema de creencias y de culto pero dentro del catolicismo y de la iglesia católica como institución el sentido de trascendencia Gramsci dice el enemigo no es ni la burguesía el principal ni el capitalismo el principal enemigo es el sentido de trascendencia por eso dice no hay que hablar más de materialismo histórico que aparte realmente la gente se asusta cuando le explicas que es porque lo cierto es y aquí me hago cargo es que es una idea aberrante o sea Gramsci decía que no podés convencer a nadie diciéndole que es un pedazo de carne como decía Lenin un cacho de la materia universal parafraseándolo a Lenin que tiene cierto grado de evolución Gramsci decía eso es mal marketing lo decía con otras palabras pero esa era la idea a un tipo que está convencido de que es hijo directo de Dios voy a decir no vos sos vos tus hijos tus ideas tus afectos tus creencias en realidad vos sos un trozo de la materia universal de la que está constituida no sé este vaso o este lápiz solo que en vos esa materia ha adquirido misteriosamente una suerte de evolución intrínseca y tus ideas tus afectos tus creencias tus amores no son más que epifenómenos como si fueran espejismos de la materia o Gramsci dice con eso propagandísticamente no vamos a ningún lado en realidad no vas a ningún lado porque y esto lo agrego yo porque es una idea aberrante o sea no solo es irreal sino que es una idea monstruosa es una idea monstruosa eso claramente no es el hombre no es una buena explicación acerca del hombre nadie muere nadie muere por algo material claro viste que ahora en España hay manifestaciones vamos a luchamos por la democracia y la constitución recuerda que nadie muere por un papel no aparte desde ya que el sentido de la dignidad del hombre de la dignidad intrínseca de la naturaleza humana aquí se desvanece completamente ya y aparte si lo ves desde la perspectiva jurídica incluso y esto es para debatirlo largamente pero está claro que si se difumina esa base o esa concepción acerca de la dignidad propia de la naturaleza humana porque no ves en el hombre más que eso desde luego que aquellos que van a proclamar los derechos humanos se han quedado sin basamento sobre el cual respaldarlos correcto pero bueno no me quiero exceder tanto fíjate que es la misma época en que Gramsci en definitiva diseñan sus famosos cuadernos de cárcel diseña o pergenia su estrategia de revolución cultural como paso previo necesario a la revolución política que no era simplemente un cambio estratégico o metodológico como él pretendía sino que en el fondo a ver pone en crisis la premisa ideológica una de las premisas ideológicas fundamentales del marxismo que en definitiva ver a la sociedad como esa digamos como constituida por una estructura o infraestructura económica con los modos de organizar la producción y todo lo demás como epifenómenos la superestructura eso queda colocado en crisis queda puesto en crisis justamente por los fundamentos que Gramsci le asigna a su nueva estrategia no es que él se haya propuesto eso pero ese es el efecto o es la la consecuencia lógica es el el sí el resultado ideológico de eso pero además Gramsci redefine al enemigo dice el enemigo no es el principal enemigo no es y esto es muy interesante no es la burguesía no es el capitalismo liberal ni siquiera el capitalismo en sí no es el gran capital es el catolicismo y más específicamente en el seno del catolicismo el sentido de trascendencia parte le explica muy bien cómo ese sentido de trascendencia gracias al catolicismo se universalizó y cómo volvemos al tema del mensaje y los modos de comunicar cómo el catolicismo pudo comunicarlo a una persona analfabeta de las culturas más diversas aparte y a personas cultas de las culturas más diversas sin arruinar la pureza doctrinaria del mensaje lograr la adaptación comunicacional para transmitir para dar a conocer sin que el mensaje padezca semánticamente es decir que el mensaje se estropee ninguna de sus partes ni fundamental y a veces ni siquiera las accesorias o las cuestiones de mero detalle de aquí tenemos conversos de los más distintos colores y culturas ¿no? efectivamente entonces Gramsci y aparte dentro de cada cultura la gente muy instruida aquella que no es las barreras idiomáticas etcétera etcétera entonces Gramsci dice acá hay una genialidad estratégica que él pretende darle al movimiento revolucionario fíjate vos no es casualidad esto lo quiero decir por parte yo soy Davoli son los italianos Dott era italiana bisono son los italianos los que logran ver aún para pegarle al catolicismo con todo lo que ha implicado los que logran calibrarlo bien Marx Engels en el fondo son hombres que de catolicismo conocen poco y nada lo han mirado por TV entre comillas es decir lo han mirado muy desde afuera pero Gramsci un hombre llamado Gramsci un sardo una italiana de origen como 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 Belladotte en realidad bisono conocen conocen de primera mano ¿por qué? por su origen italiano porque vienen de un contexto si querés más ampliamente mediterráneo y aparte bueno con esa flexibilidad mental en el mejor de los sentidos de la expresión que caracteriza esa flexibilidad intelectual que caracteriza a los italianos que bueno que es una de sus ventajas y que es una característica propia del genio latino esa flexibilidad en el armado de las ideas y en las interpretaciones ¿no? yo bueno esto lo quería agregar porque no creo que sea una mera puso esa imagen de la liturgia tradicional porque es impresionante cómo le gusta a cualquier cultura ¿cierto? entonces no la liturgia tradicional divide no lo que divide es lo otro porque te divide en 200 dialectos y quería comentarte que yo me acuerdo en los años 50 encontré una vez unas revistitas católicas de la década del 50 y ya me encontraba con un pensamiento absolutamente progresista filocomunista y herético y Pío XII decía que a él le proponían hacer un concilio y las cartas que le llegaban incluso de Hispanoamérica eran con verdaderas propuestas heréticas que por eso él dice que no porque ya se da cuenta cómo está infiltrado y por eso dice mi poder termina en la puerta de mi oficina y aquel escándalo ¿te acordás? donde la hermana Pascualina le tuvo que pegar al cargante y serán que se acercó en un momento peligrosamente a Pío XII físicamente y ya le dio un sopapo pero esto lo vemos con mucha claridad desde mucho tiempo atrás y por eso lo que decía Beladol se confirmó en los hechos y lo que vos decías de Gramsci Gramsci plantea el enemigo al que hay que destruir pero luego la escuela de Frankfurt empieza a plantear los métodos de destrucción y cuando son expulsados de Alemania se van a Estados Unidos y hoy han infiltrado todas las universidades norteamericanas y uno no puede creer que la potencia capitalista más poderosa del mundo hoy sus cuadros intelectuales son comunistas aunque no sean conscientes pero sí han adherido a lo más bajo a la pérdida de la religión a la pérdida de la trascendencia y con esa pérdida de la trascendencia toman poder y con ese poder hoy vienen en una suerte de un capitalismo que es mucho más absolutista donde van avanzando sobre todo las libertades individuales ¿no es cierto? o sea el comunismo hoy tiene esa otra cara está disfrazado de capitalismo pero en realidad donde parece que si vos podés tener una verdulería lo que quieras pero guarda con lo que pensás porque ahí tenés problemas bueno ahí hay mucha tela para cortar no insisto así como están los vasos comunicantes y los canales subterráneos que son las figuras que yo utilicé digamos metafóricamente en la política práctica en la praxis política para objetivos que son de poder de acumulación de poder como tecnología y como metodología para acumular poder también tenés que también lo dije de otra manera tenés esos vasos comunicantes y esos canales subterráneos en lo ideológico que permiten las reconversiones acá vos traés algo muy interesante yo creo que Gramsci no hace solo la redefinición del enemigo sino que hace una redefinición estratégica muy interesante porque insisto muy a su pesar termina poniendo en crisis ciertos postulados de base de su propia ideología el marxismo pero más allá de eso que eso es una observación crítica que hago yo desde afuera pero lo cierto es que Gramsci ya postula toda una metodología de revolución cultural que habla resumiéndolo también tengo algún artículo en ese modesto artículo en ese website dedicado a Gramsci también le dedicamos un programa de la brújula hace muchos años atrás uno reseña en el libro La guerra invisible con Lucas hemos reseñado apretadamente pero Gramsci Oco que es un gran estrategia es un genio de la estrategia similar a Lenin en esto son genios estratégicos yo creo que Gramsci incluso es superior a Lenin porque no es solo lo estratégico ahora vos traes a colación la escuela de Frankfurt mal llamada la escuela de Frankfurt porque si se funda a mediados de la década del 20 en la universidad de Frankfurt el instituto para la investigación social con plata de un argentino de Félix Bile o Weill pero en definitiva al poco tiempo justamente como la mayor parte de estos autores bueno todos venían del movimiento revolucionario marxista todos venían de la izquierda por así decir por decirlo de alguna manera muchos de ellos eran de origen judío entonces con el ascenso de Hitler se van a Inglaterra algunos muy pocos pero la mayoría de los Estados Unidos consiguen trabajo enseguida en las universidades en fundaciones etcétera en los Estados Unidos y es ahí donde ellos realmente Adorno Horkheimer Levin etcétera es ahí donde ellos realmente desarrollan todas sus sus experiencias sus ideas etcétera publican sus trabajos con lo cual lo de escuela de Frankfurt casi que es un nombre que les quedó pero en Frankfurt prácticamente no hicieron nada porque se fueron prácticamente sí a los 7 años aproximadamente ahora dicho esto la escuela de Frankfurt ya hay un tema que nos estamos dedicando mucho con Lucas ya desde hace un tiempo que es la psicopolítica justamente un compañero de ruta para que vean que todo está relacionado de Bella Dot fue Kenneth Goff que escribió un libro que se llama Psicopolítica la técnica del lavado de cerebros acá en Argentina en los años 60 lo prologó el padre Julio Meindiel a ese libro en el escrito Psicopolítica hago menso yo esto lo digo no por autobombo por el amor de Dios muchas veces por lucro mucho menos por lucro porque todo eso está disponible en forma gratuita pero lo digo por si alguno quiere indagar más es lo que uno modestamente puede ofrecer si uno quiere indagar más sobre estos temas recordemos para que cuando fue prerrogado por el padre Meindiel no es que era una apología era como una denuncia yo me acuerdo lo leí el libro estaba estudiando periodismo hace ya miles de años atrás y cuando me cayó el libro de Kenneth Goff que cayó de casualidad no me acuerdo en qué biblioteca y cuando leías eso veías como en los años 20 o 30 ya los comunistas norteamericanos tenían claro su hoja de ruta con la complicación de que allá era un partido proscripto en cambio en la Argentina el partido comunista argentino fue el segundo partido comunista del mundo a punto tal que su fundador Codovila fue enterrado con honores en el Kremlin a veces los argentinos estamos de todos lados la escuela de Frankfurt el partido comunista en la corona de Holanda y el Vaticano pero ese libro muestra con claridad y es curioso cómo se une con el capital porque hay una película que se llama Reds con Warren Beatty que es la historia de los fundadores del partido comunista norteamericano y lo que les costaba a ellos viajarlo en un subjetivo pero cuando termina la película ¿quién se queda mirando los créditos? bueno yo me quedé mirando los créditos y aparece financiado por la fundación Barclays Bank de Londres que tiene que ver con el manejo de la deuda externa argentina y que tiene que ver con la con la empresa de Malvinas Fordham Island Company fíjate cómo de alguna manera se relaciona el poder comunista con el poder financiero con el dominio concreto sobre un territorio argentino ¿te acordás que en algún momento muchos políticos ingleses se querían sacar las Malvinas era un costo hace 60 días atrás pero había alguien con un poder oculto detrás que no se quería sacar las Islas Malvinas ¿por qué? porque ese poder financiero piensa en otras cosas piensa en un dominio global no piensa simplemente en tener dinero porque por dinero ya tienen muchísimo dinero tienen tanto dinero que sin trabajar los tatarnietos de sus tatarnietos seguirían viviendo como ricos ¿cierto? es otra cosa es el dominio de la gente me parece porque no tiene patria o sea en eso también hay que distinguir ahí se produce esto lo trata muy bien entre otros este Marcelo Gulo aunque haciendo más bien referencia a los estadounidenses la realidad es esta ahí se produce otra interna dentro de lo que se conoce como el imperialismo británico se produce digamos a fines del siglo XIX otra interna el sector globalista que pretende incluso en lo posible en cierto sentido de la expresión desterritorializarse en cierto sentido de la expresión que claramente es más financiero que identificado con las fuerzas del capitalismo industrial y con todo aquello que mueve a la economía real al revés hasta la parasita en la economía real con el imperialismo en el sentido más tradicional el imperialismo digamos fenicio británico decimonónico en su sentido más clásico que todavía tenía una idea digamos de que era el imperialismo de una nación con una buena dosis ideológica de supremacismo racista etcétera pero ahí en rigor de bravo tenés una interna y la termina ganando el segundo grupo que un poco yo siempre digo que acá son como esos monstruos del apocalipsis donde sale una cabeza dentro de la cabeza bueno en definitiva sería una cosa así porque en definitiva son todos imperialismos nefastos oligárquicos plutocráticos supremacistas inhumanos y en el fondo no solo inhumanos sino antiteos no ateos antiteos yo creo que en el fondo hay un corazón un núcleo tan negro como eso tan horrible como eso pero son como fases y como una víbora que va cambiando de piel y eso se decide justamente en el grupo de la mesa redonda de Roundtable Group y hoy hablamos de Dean Rusk que fue un poco el mentor estamos hablando de Lord Rhodes o sea estamos hablando de aquellos que de alguna manera dejan a fines del siglo XIX el viejo imperialismo todavía británico y más específicamente inglés y pasan a una idea de imperialismo más financiera más hoy diríamos global desde luego que apátrida porque incluso terminaron perjudicando a la propia a la propia digamos al propio Reino Unido en definitiva acá hay dos preguntas que te hacen sí bueno uno como salir de todo este despilote quedado por el diablo pero otro dice Pablo ¿puedes desarrollar por qué decir que Gramsci es un genio estratégico más que Lenin? yo creo porque en definitiva la revolución cultural es la que tuvo más éxito creo que esa sería la respuesta breve igual Lenin es era un genio estratégico sin ningún lugar a dudas pero Gramsci en realidad yo lo que dije que era un genio estratégico como Lenin pero que tenía una mirada más profunda que Lenin primera respuesta en definitiva en lo atinente solo a lo estratégico es fíjense que en definitiva la revolución cultural es lo que terminó digamos este sí teniendo éxito más que la revolución del proletariado tal como Lenin mucho más afín a la ortodoxia marxista se mantuvo pero además la idea de revolución cultural es mucho más amplia y la puede utilizar alguien que no es marxista o sea justamente y ahí aparecen yo hablaba a veces de los hablé de los vasos comunicantes y canales subterráneos y raíces comunes en lo fáctico y en lo doctrinario y aquí aparece un nuevo elemento que viene a corroborar eso que es el enemigo común para el capitalismo primero liberal y ya no liberal en este estadio de su evolución también el gran enemigo termina siendo el sentido de trascendencia no sólo por la dinámica y los intereses propios del capitalismo no sólo porque en definitiva establece reglas de juego que se dan de patadas con la moral que se deriva de todo sentido de trascendencia auténtico de todo sentido de trascendencia con un mínimo de lucidez al respecto sino porque además en el sentido de trascendencia está la noción de dignidad humana y la voluntad de lucha es lo que permite encender la voluntad de lucha el extirpar el sentido de trascendencia permite el avance y la neutralización de las resistencias dicho de una manera brutalmente breve entonces yo creo y por qué digo que en lo filosófico tenía más a ver a mí me sorprendió algo de de Gramsci cuando uno lo lee dice Gramsci advierte que no existiría el movimiento revolucionario marxista para el cual él trabajaba de manera convencida por lo menos hasta sus últimos días está esa idea de que de que comulgó de que hizo una suerte de arrepentimiento personal en sus últimos días lo contó puede ser eso yo lo he escuchado de gente muy estudiosa pero es digamos lo he escuchado de estudiosos que me merecen crédito porque sé que son gente seria pero porque ese fenómeno hubo más de un comunista incluso algún comunista no sé si Hazaña de España hubo más de un comunista que ya en sus últimos años se dieron cuenta de que le faltaba algo es cierto los años o te vuelve un viejo idiota o un hombre sabio acá hemos visto comunistas que se han convertido en catolicismo el caso de Norberto Ceresole gente que se ha bautizado pasado los 50 60 años de edad ¿no? Tengo un libro entre estos mitos de a ver el padre Cayetano Bruno que creo que era salesiano si acá lo hizo la imprenta salesiana de los salesianos de Rosario que se llama Creo en la vida eterna el ocaso cristiano de los próceres dos tomos son referidos a personas de Argentina de cómo han muerto se han pedido los sacramentos y se han confesado se han hecho algún testamento espiritual en donde por ejemplo si eran enemigos del catolicismo se arrepienten y otros que no que siempre se habían declarado católicos muy interesante el tercero está dedicado a figuras internacionales eso lo recomiendo y ahí por ejemplo no lo cito porque no lo recuerdo con exactitud pero él por ejemplo cita el caso de Alicia Moró de Justo cita varios casos de personas que a lo largo de su vida digamos lejos de haber hecho profesión de fe católica han sido enemigos Alicia Moró de Justo justamente venía de la izquierda Alicia Moró de Justo nunca se convirtió no no él lo cita insisto no hago la cita completa porque tendría que agarrar el libro y buscar pero él hace es uno de los capítulos se lo dedica Alicia Moró de Justo él se fija mucho como es un sacerdote el que escribe si se pidió el auxilio espiritual de algún presbítero de los sacramentos sabemos que de la Junta de Mayo por ejemplo Fray Albertin que era cura tres veces estuvo en riesgo de muerte y las tres veces rechazó recibir sacramentos asistencia espiritual y creo que está enterrado ¿sabes dónde? cerca de los terrenos del obelisco de Buenos Aires mirá que curioso sí, significativo una cosa que te quería decir de Gramsci porque me voy a olvidar y para contestarle bien al amigo que preguntó y que hizo esta pregunta tan pertinente Gramsci tiene esta mirada clara que le permite decir cosas muy lúcidas como por ejemplo que no habría movimiento revolucionario marxista si no hubiera existido por ejemplo el nominalismo a finales de la Edad Media y Lutero a principios de la modernidad y él hace también toda una especie de permítanme la expresión es un poco infantil pero para decirlo rápidamente una especie de caminito describiendo un proceso por el cual él dice en definitiva la revolución marxista es el estadio cúlmine de todo un proceso revolucionario que es él está viendo a la modernidad como una gran revolución a partir del desvío del medioevo porque el medioevo no cae por su propio peso cae por desvío por extravío de eje a diferencia de la modernidad esto de ver a la modernidad como un gran proceso revolucionario coincide perfectamente con lo que te podía decir no sé en el siglo XIX Donoso Cortés católico tradicionalista español entonces está viendo la misma película lo que pasa es que él como es un militante marxista lo ve en clave marxista lo ve como algo bueno pero es el que logra ver la misma película y logra hacer algunas diagnoses más yo creo que Gramsci en algún punto a ver cuando él pone en valor perdónenme la expresión un poco así tan digamos tan de modo hoy en día pero bueno ya que está de moda la utilizamos cuando él pondera especialmente y pone en crisis fundamentos de su propia ideología a la educación en un sentido de paideia aunque no lo dice así que es un sentido griego está razonando aristotélicamente porque Aristóteles en la política ya es el que nos advierte de que la paideia está en la base de la politeia a ver para para traducir del griego las dos palabras yo a ver domino un par de palabritas el griego maneja abuela maneja maneja Sebastián Porrini este no yo manejo un par de palabritas pero la paideia es la educación en un sentido de formación integral del hombre tal como la concebían los griegos con eje en la virtud pero desde luego también en determinadas concepciones o sea no era una educación meramente no era instrucción no era reductible a instrucción tampoco era reductible a digamos a digamos a una educación meramente intelectual aunque abarcaba lo intelectual vaya con los griegos ni hablar la paideia era educación en un sentido de formación integral del hombre con eje en virtudes que fue lo que formó perdón pero perdón pero digo esto la política lo dice Aristóteles si vos cambias la paideia lo que hoy llamaríamos el régimen político la constitución en el sentido político y después viene el jurídico la constitución necesariamente va a cambiar necesariamente va a cambiar y Gramsci está trabajando sobre la base de esa premisa cuando él hace el rediseño el rediseño estratégico ahora yo hablé de psicopolítica cuando hablamos de psicopolítica Gramsci aporta mucho a lo que en mi modesta opinión yo eso lo planteo en ese artículo psicopolítica que insisto lo recomiendo no por autobombo sino porque es lo que uno modestamente puede aportar y lo someto a la crítica a la crítica que espero sea constructiva pero que sea crítica yo creo que hay una primera fase que es de la psicopolítica que es eminentemente de Gramsciana pero hay una segunda fase que va más allá y que ya no trabaja con conceptos y palabras no trabaja semánticamente no trabaja en el orden de la racionalidad aunque se trabaje aviesamente manipuladoramente pero en el orden de la racionalidad sino que hay una segunda fase de la psicopolítica que ya trabaja en el orden de digamos de las pasiones y de los instintos de los bajos instintos de las pulsiones que es lo que estamos viviendo ahora y eso es la escuela de Frankfurt pero la escuela de Frankfurt toma de Gramsci y puede dar el paso siguiente no solo por el dinero de las fundaciones norteamericanas y de los magnates que financian esas fundaciones y universidades sino que además puede trabajar en el terreno de la afectividad la emotividad y finalmente las pulsiones de orden instintivo los bajos instintos esto ya es la psicología básica de Platón porque primero tomó de Gramsci y avanza más allá que esa sería la segunda fase de la psicopolítica la tercera ya es la que trata de llegar a la manipulación psíquica a través del cuerpo a través del organismo que eso viene después ya lo tenés un adelanto en Huxley en Julien Huxley el hermano Aldous es como que denuncia sobre Julien es el que crea el concepto de transhumanismo mirá casualmente por eso y está tan de moda a través de hoy digamos otro promotor de eso es Bertrand Russell gran usurero de una familia de usureros que compró el título de nobleza el viscón de Bertrand Russell que vienen de claro pero son los Russell que apoyaron la Inglaterra que terminó siendo pato la Inglaterra que cambia con la hija de no con María sino con la hija con Isabel la hija de Enrico VIII o sea la Inglaterra la Inglaterra que ya no es más la Inglaterra ni Artúrica ni la Inglaterra que en su momento fue digamos que tuvo elementos románicos y católicos es una Inglaterra la que quería Chesterton ¿no? claro en el bien profundo varios metros abajo están los verdaderos ingleses los verdaderos ingleses son esos pero que están corridos están corridos más la clase alta británica ya ni siquiera le interesa en el fondo está esa interna que yo decía pero en el fondo ni siquiera se interesan por el país en sí ni tampoco se identifican con su gente porque muchos de ellos ni siquiera son digamos son parte del mismo pueblo desde una perspectiva étnico-cultural ¿se entiende? entonces es una nobleza que ha mutado porque aparte un cambio de clase dirigente eso lo explica muchos autores lo explican muy bien en el siglo XVI se produce un cambio radical de hecho yo he notado en el inglés sobre todo los ingleses que han vivido acá un espíritu errante son caminantes errantes pero escúchame le pasó se refugian por ahí en cierta intelectualidad incluso en la misma Agatha Christie hay gente interesante Chester tomó si está en el caso de Chester bueno Velo que el padre era francés pero era la boca inglesa pero en realidad no son los que manejan su propio país ni lo que se ha hecho desde ese país de hecho el alcalde el Lord Major de la city londinense es un pakistaní y el primer ministro es un hindú dos naciones que fueron fabricadas por Inglaterra dominadas invadidas y ahora los tiene en el gobierno y yo no sé este pakistaní y este hindú serán serviles a los intereses británicos o por el contrario vienen por la venganza no lo sabemos bueno y una violencia instrumentalizada por globalistas por Globocat puede ser porque en el fondo el globalismo lo que va a tratar es destruir también a Inglaterra y a Estados Unidos de hecho yo cuando me invitaron al gobierno de Gibraltar a una conferencia sobre Malvinas yo les dije mire ustedes también son un país invadido me dicen no pero no podríamos dar vuelta a la hoja con el tema de Malvinas no acá el problema nosotros no vamos a dar vuelta a la hoja pero ustedes son un país invadido lo que tienen que tener cuidado que se les van a llevar puesto su propio país hoy en Inglaterra hay lugares de Londres donde no podés caminar y te implementan la yaría es decir fíjate que es el país con la bandera si se quiere más católica porque está llena de cruces y donde el otro día a una mujer se la llevaron presa por rezar mentalmente frente a un abortorio y a una enfermera por tener una crucecita bajo la camisa también la suspendieron es decir es un país que ha abandonado absolutamente su tradición y esa nobleza como esa monarquía se le ha olvidado que para lo que había nacido era en realidad para continuar la cristiandad en la civilización es decir el sentido de la monarquía es el mantenimiento y el desarrollo de la cristiandad hoy son simplemente por eso no hay dinastías como dice Miguel Ayuso por eso hoy tiene problema a ver la monarquía inglesa se vendió al mal y listo mientras el mal siga luchando por su dominio van a estar pero la monarquía española se ha olvidado de lo que era y de ahí que le cuesta sostenerse ¿no es cierto? porque debe haber una lucha interna un sentimiento interno encontrado ¿no? O sea que esos recuerdos esos recuerdos y evocaciones tienen que tenerlos no solo la digamos a ver tienen que ser comunitarios para que funcionen obviamente siempre hay alguien que despierta primero o que logra recordar primero y de algún modo como en la alegoría de la caverna de algún modo viene a tratar de despertar a los demás arriesgándose a que se le rían lo escupan lo golpeen y finalmente lo maten pero el despertar tiene que ser comunitario no solamente tiene que ser esa auténtica aristocracia en el sentido clásico de la expresión que son aquellos que son los mejores por su virtud que son los mejores por por poseer la arete la virtud ante todo ética aunque no solo ética en grado de excelencia volvemos siempre a la luz griega sino que además tiene que ser un despertar popular o sea no alcanzaría o sea si puede alcanzar con que despierte un sector y haga despertar al otro pero el despertar tiene que ser comunitario de todos los sectores porque la comunidad se habla de la comunidad organizada es famoso el discurso de Perón del año 49 cerrando el congreso de filosofía y está muy bien pero antes de ser comunidad organizada y el pero no lo digo porque haya contradicción simplemente agrego esto la comunidad es una realidad compleja orgánica es orgánica y después por eso es organizada o puede llegar a serlo y de esa manera se planifica por eso nunca la comunidad da nacimiento a sus propias instituciones no son las instituciones las que dan nacimiento a la comunidad entonces esos despertares puede haber un sector que despierte antes que otro pero tiene que hacer despertar al resto esto es digamos tiene que ser comunitario tiene que darse todos sus sectores porque aparte cada sector en una sociedad bien organizada tiene sus pequeñas aristocracias como pasa a ver un ejemplo sencillo en cada barrio en las sociedades tradicionales en cada barrio siempre hay vecinos notables o que ejercen un liderazgo que por ahí te mudas al barrio de al lado y ya no lo conocen tanto pero en este barrio de Rosario o de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires o Mendoza o donde sea es Don Tal o Donia Tal que aparte el uso del Don y el Don ya que ya se ha perdido pero no ha sido no ha sido en vano no ha sido en vano en algunos lugares perdón en algunos lugares todavía se mantiene si porque vivís en una ciudad muy italiana capaz que ahí se perdió no no porque los italianos sobre todo los del sur lo usaban mucho no no los italianos lo han usado muchísimo el Don de hecho existe como palabra yo no sé si en el italiano oficial pero como mínimo te puedo decir que en el dialecto siciliano sí y sí porque en el fondo la hermandad con España es muy notoria ¿no? sí sí claramente eso sirve también incluso para contestar a los indigenistas que los napolitanos dos sicilianos no le andan reclamando a España su pasado español en Nápoles dos Sicilia por el contrario lo toman como parte del enriquecimiento cultural ¿no es cierto? de ahí que vemos tantos hispanistas en el sur de de Italia para terminar ¿cómo termina Beladod? Beladod finalmente muere en el 69 o sea no digamos hace todas sus revelaciones tiene estas relaciones como yo conté con Alicia con Hildebrandt ella se preocupó por dar a conocer todo lo que finalmente de todo de todo eso que había conocido de lo que había sido parte y que terminaba aborreciendo que se había dado cuenta de la hipocresía que había en eso y finalmente se da cuenta de todo el mal que había en eso una cosa importante que quiero destacar acá concretamente Pato es que en los mismos años 30 no es casual que el Papa Pionce le encomienda a Monseñor D'Orbigny toda una investigación sobre infiltraciones en el Vaticano y en la Iglesia Católica en general el caso el estudio de Monseñor D'Orbigny quiero citar también muy brevemente que ya con posterioridad el propio Padre Pío le encomienda le encomienda a Luigi Villa Villa se escribe en castellano con B corta le encomienda una investigación sobre infiltración de mazones y comunistas en la Iglesia Católica las advertencias a Pablo VI de Dietrich von Hildebrand y también el propio Pablo VI que le pide al Cardenal Gagnon que haga su investigación después acá hay versiones encontradas lo cierto es que esa investigación el Cardenal Gagnon la entrega grave lo que dice la investigación como podemos hacer otro programa esto ya es en los años 60 finales de los 60 y lo que sucede es que bueno Pablo VI según una versión que es la que cuenta el padre Charles Moore muy interesante entrevistado por el padre Javier Olivera Rabacia hace unos 4 meses muy interesante sacerdote de origen estadounidense pero que habla perfecto español habla muy bien el castellano que él cuenta que bueno que dice que Pablo VI le dijo que no se podía encargar esto ya era en los 70 y que lo dejaba para sucesor para sucesor y que Gagnon se lo dio a Juan Pablo I aparentemente Juan Pablo I quiso hacer algo pero sabemos que Juan Pablo I falleció a los 33 días de su pontificado hay otras versiones que dicen que no que en realidad el informe lo pusieron es verdad Pablo VI lo recibió se puso le encomendó a Gagnon que lo pusieran en una caja fuerte con doble cerradura de la congregación para el clero esto lo cuenta Von Hildebrand pero que la caja de seguridad fue violada y el manuscrito desapareció aunque Gagnon dice que digamos conservó una copia tenía copia y que volvió a pedir una audiencia papal y que esta le habría sido denegada insisto esto es un testimonio de Alicia Von Hildebrand pero en definitiva hay también un video muy interesante de un canal de YouTube que se llama Foros de la Virgen María que también habla del caso del informe del Cardenal Gagnon insisto cuál es mi intención mi intención es a veces es un poco aburrido que uno tire tanto dato referencia bibliográfica de otro tipo pero mi intención es que nuestros amigos espectadores que investiguen por sí mismos que investiguen y que saquen sus propias conclusiones porque aparte toda esta tarea es una tarea donde ninguno de nosotros esté dueño de la verdad y es una tarea que nos debe yo dije los despertares son comunitarios pasa con las feligresías también con las comunidades nacionales con las feligresías y otro tipo de comunidad todos tenemos que hacer para pensar qué es yo tengo mi idea de lo que creo que podemos hacer pero vos qué crees que se puede hacer mi primera respuesta es que mucho se puede hacer mucho lo que pasa es que insisto hay que estar en los temas hay que estudiarlos hay que militarlos hay que trabajar hay que juntarse hay que hablarse hay que aguantarse porque a veces pasa que yo por ahí dije algo que de pronto algún espectador no está de acuerdo y yo me tengo que aguantar también que obviamente siempre con las pautas del respeto y constructivamente pero que me diga mire usted dijo tal cosa si no comparte entiende que está equivocado hay que hablar hay que hablar hay que juntarse y hay que hacer masa crítica y hay que divulgar qué es lo que haces vos Patricio nosotros también intentamos hacerlo desde la brújula con otras propuestas sí pero quiero recomendar porque siempre recomiendo el padre el canal del padre Olivera Raba así que no te la cuento pero la brújula celos de lado desde ya muchas veces las grandes empresas se arruinan por cosas muy bajas como pueden ser quiero recomendar la brújula el jibelino y TLB1 que también ha publicado ahora unas conferencias fantásticas del profesor Brady Obey sobre el siglo de oro español y explica eso en la paideia como para llegar al siglo de oro español que en realidad son 200 años de 1500 de 1700 se fue formando el carácter español durante varios siglos antes se remonta Alfonso el sabio y antes también donde se fue formando todo el carácter del pueblo ibérico para producir luego hombres que fueron capaces de descubrir un mundo ¿cierto? y de gobernar un mundo siendo pocos y como se lo formó en la concepción trascendente de la vida y la concepción práctica para cuando estaban en una situación difícil poder encontrar una solución con los elementos que tenían ¿cierto? entonces de conocer los minerales y estar perdidos en un lugar y decir bueno muchachos a buscar azufre que hay que hacer pólvora y si las arreglaban para poder conquistar pensá que España conquistó casi medio planeta si España en vez de ser 5 millones hubieran sido 20 millones hubieran gobernado la India y China que además seguramente se hubieran llevado muy bien con los chinos y con los impúes porque durante mucho tiempo fíjate que toda esta maniobra oscura que hizo Gran Bretaña una vez que Gran Bretaña se oscureció con el anglicanismo ya se convirtió en un imperio depredador y buscó sustituir lo que hemos comentado antes ¿no? una economía natural que tenía España en consonancia con India y con China por economías de depredación donde a los hindúes los mató de hambre para poner opio y el opio matarlos con la droga a los chinos así dominarlos descristianizarlos porque el cristianismo ya había entrado en el año 800 en China para descristianizarlos correrlos de la esfera española cambiar la moneda al real de 8 por la libra esterlina sin valor y a partir de ahí el ser humano dejó de tener valor por lo tanto en la misma manera había que seguir desarticulando América y seguir convirtiéndola en varios países con gobernantes cada vez más fíjate que los gobernantes que tenemos en Hispanoamérica va desde Canadá para acá parecen salidos de un manicomio ¿cierto? no te dan la impresión de que son tipos que no es que piensen distinto sino que parecen como sufriesen taras taras mentales ¿no? aparece también hay una a ver hay una degradación tan grande y este fenómeno también se ve en Europa ni hablar en Estados Unidos que hay un fenómeno de caricaturización se produce un fenómeno de caricaturización que sería como una expresión de ese fenómeno más profundo de degradación y decadencia cultural ¿sí? es así y bueno eso también en parte fijate vos para verle digamos un costado positivo da lugar a que sea más fácil destacar la labor de alguien que se maneja con seriedad o que opera y se conduce con seriedad por aquello de que en el país de los tuertos en el país de los cígros perdón el tuerto es rey bueno o sea digo como para también dejar un mensaje indirectamente positivo a partir de algo que en sí es negativo que es un síntoma de un mal mayor decir bueno en este contexto también no es tan difícil sobresalir justamente porque el que tenés enfrente muchas veces esto pasa incluso en Europa hay algunos gobernantes europeos y bueno y en países que tienen digamos tradición de alta cultura que son payasescos algunos sí sí algunos son impresentables porque también hay que aprovechar ventajas estratégicas y tácticas en definitiva y esto escúchame me quedo con esta frase de Laura volver a recibir a Jesús sacramentado de rodillas y en la boca yo decía más de un amigo porque nos juntamos el sábado a la mañana que yo en alguna plazoleta rezar el rosario porque todas esas cadenas de rosarios de hombres que se hicieron ahora se van a estar haciendo cadenas de rosarios de mujeres lograron parar lo que ya parecía el dominio mundial imparable de golpe y borrazos empezaron a caer un montón de planes de dominio mundial y yo digo bueno eso tiene algo habrá hecho y me parece que eso a veces me invitan a hacer política y cuando me pongo a hablar de política algunas personas al final ustedes no entienden nada de política no entienden de comunicación y no quieren entender por lo tanto pretender ayudarlos es como una causa inútil ahora yo creo que si se juntan 50 amigos a rezar el rosario un sábado a la mañana seguro que van a conseguir mucho más intentando meter 100 votos en una urna para ver si logran un concejal o un consejero escolar de barrio en un pueblito que va a ser absolutamente irrelevante porque se va a difuminar en medio de un consejo liberante donde están todos arreglados y donde lo van a terminar tentando a él también ¿no es cierto? así que me parece que la democracia como está hoy ya ha fenecido porque no nos representa a nosotros pero veamos incluso en Europa vos podés votar al partido que crea más patriota y luego ese gobierno está supeditado a lo que diga la burocracia de Bruselas por lo tanto hoy realmente no tenés una democracia real ni mucho menos o tal vez la democracia iba a terminar derivando en eso y hoy tenés una democracia que es totalmente absolutista no, pero aparte es falsa está falsificada más allá de digamos del análisis que podamos hacer de la democracia en sí que es todo un tema digamos de largos debates con distintas aristas y demás lo cierto es que digamos a mi modesto entender en mi modesto entender hoy lo que tenés por lo menos en la mayor parte de Occidente es una democracia que como tal está falsificada esgrime una representatividad que no tiene como también pretende al menos para la tribuna tener una soberanía en el sentido específicamente político de la expresión que no tiene que en definitiva está ubicada ese poder real que toma decisiones y que hace que las cosas pasen o no está ubicado en otro lado y aparte es un gran desvío de atención y aparte en el fondo como dice Vladimir Volkov un profesor de la Sorbona que es de origen polaco en un texto muy interesante que estaba en la vieja editorial virtual de Dennis Marto no sé si en la nueva editorial virtual estará que dice ¿por qué soy medianamente democrático? dice por lo que tiene de fachada hablando sobre todo de la democracia estadounidense lo que tiene de fachada dice porque encubre cosa que había visto Toqueville lo supo ver en la década del 30 del siglo XIX encubre una oligarquía que es el gobierno de los ricos ¿cuánto sale la campaña? claro una campaña electoral para ser no sé presidente de Estados Unidos sale un billion one billion o sea mil millones de dólares mil millones de dólares que después de alguna manera lo tenés que devolver en favores acá me preguntan ¿por qué la televisión no lleva determinadas figuras del patriotismo argentino a la pantalla? mira yo he conocido algunos políticos así patriotas en Argentina cuando les he dicho las cosas que hay que hacer para manejarse medio de comunicación terminan por no entender nada y me di cuenta que era una causa inútil tratar de explicarles algo Pablo te agradezco muchísimo puedo llamar una pequeña consideración a la luz de algo que anticipó un espectador muy generosamente que habló de comulgar y de los sacramentos primero desde el punto de vista estrictamente humano desde luego que hay que operar en todos los campos con distintas actividades en todos los campos el institucional con instituciones las existentes y otras nuevas que se pueden crear porque en esto hay que ser plástico y creativo espacios institucionales que se pueden crear y los que existen ese es un campo el otro campo es la calle los espacios públicos la vía pública las plazas etcétera el otro campo es el campo mediático lo que está haciendo Patricio el otro campo es el campo educativo institucional o informal pero es el campo educativo muy importante esto ahora más allá de nuestras actividades múltiples diversas de todo ese abanico de posibilidades de los múltiples campos subórdenes en los que nos tenemos que mover desde luego la necesidad de organización de reunirse de entenderse de coaligar esfuerzos pero además lo que dijo el compañero que recién se expresó el amigo que recién se expresó desde ya en esta batalla uno es un mero soldado esto hay que ser como San Agustín cuando hablaba de la ciudad de Dios la ciudad terrena uno es un soldado de la ciudad terrena o como decimos yo me formé mucho en Schoenstad ser un guerrero de la mater ter admirabilis de la madre tres veces admirable que es la vocación de Schoenstad de la Virgen María que es reina madre educadora es madre es educadora pero es reina y uno asumirse así saber que uno también cuenta con el auxilio de la gracia y que bueno eso es lo principal esto no como católico y como un hombre creyente más allá de todas mis miserias mis defectos y las veces que me equivoco pero como un hombre que intenta mejorar desde la fe no quería dejar de transmitirlo gracias Pato a vos sabés que tengo un compromiso ahora me tengo que ir medio volando y bueno espero que al público esto le haya no sé le haya sido de utilidad la gente sigue pidiendo que te vuelva a invitar Pablo se agradezco muchísimo creo que fue muy aclaratorio Bella Dodd muere católica después de todo el desastre que hizo ahí gracias a Monseñor Fulton Sheen la iglesia norteamericana ha dado grandes sacerdotes que han sido verdaderos paladines este la televisión el programa de Fulton Sheen llegó a tener la cuarta parte de toda la audiencia decían que los norteamericanos en broma decían que ellos se iban al cielo porque cuando llegaron ante San Pedro decían soy ciudadano americano y ve a Fulton Sheen y con eso se suponía que San Pedro le tenía que abrir la puerta te agradezco muchísimo por este programa con nosotros y a todos ustedes queridos amigos gracias por habernos acompañado les pedimos que les pongan